La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, supervisó y participó en la segunda jornada del programa Reciclatón 2020, marco en el que pidió a la población cuidar al medio ambiente y al mismo tiempo mantener las medidas necesarias para cuidarse del COVID-19. Por otra parte, acudió a la jornada de descacharización en la Supermanzana 63, desde donde invitó a la ciudadanía a participar limpiando para prevenir la proliferación de moscos. Comentó que este programa es permanente y que recorre toda la ciudad y todas las zonas habitacionales para beneficiar a los ciudadanos al sacar todo lo que nos sirva de sus casas, patios, terrenos, baldíos y azoteas. La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, recibió de Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo Fundación Europea para la Educación Ambiental, FEE, 35 galardones Blue Flag que acreditan a 10 playas del municipio y 25 embarcaciones de turismo sostenible, colocando a Benito Juárez como el primer lugar nacional en sitios con distintivo y el primer lugar a nivel internacional en embarcaciones con dicho reconocimiento. Durante el evento al que asistió el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, el director ejecutivo del FEE México, Joaquín Díaz Ríos, reconoció la responsabilidad con la que han actuado las autoridades en Benito Juárez durante esta pandemia y aplaudió el reto de Cancún por mantener las banderas Blue Flag en las espectaculares playas de la ciudad, que lo ponen como el destino líder en todo el mundo en ese sentido. Durante la ceremonia que se realizó en el Muelle de Playa Linda, se hicieron de manera virtual las banderas en las playas que cumplieron con la acreditación de 33 criterios Blue Flag, El Niño, Las Perlas, Chacmol, Ballenas, Marlín, Delfines y Coral, así como en los hoteles Fiesta Americana Condesa, Life Aqua e Iberostar. Este importante evento de izamiento de banderas Blue Flag que distingue la calidad y solvencia ambiental de nuestras playas y embarcaciones para el turismo sostenible, no nada más por este significado como reconocimiento que conlleva, sino también por el momento tan especial en el que sucede. Izar banderas Blue Flag significa un esfuerzo de muchas personas que quizá no vemos, de todos los días, trabajar, cuidar, ser atentos al medio ambiente y hoy con las empresas privadas tomados de la mano creo que podemos llegar a grandes resultados. Se presentó el Protocolo Sanitario para la Operación de Oficinas de la Administración Pública Municipal de Benito Juárez ante el COVID-19, un documento que fue elaborado para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables para los colaboradores municipales, los usuarios y contribuyentes. Al encabezar un recorrido por las plazas comerciales, la Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, reconoció el trabajo que se realiza para cumplir con los protocolos sanitarios en el marco de la reactivación económica. Durante la actividad en la que se observó las medidas establecidas para la operatividad de los comercios locales, tal y como se acordó con los representantes de las empresas comerciales. Dijo que gracias al trabajo coordinado se va a lograr el retorno gradual, ordenado y responsable. Ciresol mantiene una supervisión estricta a la empresa concesionaria de la basura en Cancún, monitoreando a detalle la salida de sus camiones, impulsando en paralelo la solicitud formal para el incremento en su flotilla vehicular y en el número de sus rutas. Se seguirán tomando todas las medidas necesarias para garantizar que la empresa concesionaria cumpla de manera eficiente con la recoja de basura. No habrá descanso hasta lograr abatir el rezago.